¡Suscríbete! ¡Excelente sábado, Región Sureste! ¡Excelente sábado para nuestros amigos de la Región Norte! Esto es Telezócalo Nocturno, edición fin de semana. Y estos son los titulares. Riña Campal en la Colonia Santa Cristina deja cinco personas graves tras ser arrolladas por ebrio conductor. Dos de las víctimas son menores de edad. Incendio en empresa de la zona industrial de Ramos Arispe causa la movilización de los cuerpos de emergencia. ¡Le tendremos los detalles! Saltillo reciente el duro golpe de la tercera oleada. El coronavirus cobra la vida de una persona al día en la capital, mientras hospitales de otros municipios comienzan a saturarse. El gobierno federal libera decreto para reducir el precio del gas LP de un plumazo a partir de este domingo. ¡Le tendremos los detalles de esta medida! ¿Tiene Coahuila un nuevo dinosaurio? Expertos, descubre el nuevo espécimen en el pueblo mágico de Parras de la Fuente. Los pormenores del hallazgo en unos instantes. Telezócalo Nocturno, edición fin de semana. ¡Comienza! ¡Bienvenidos!